Por dos cubas electrolíticas que contienen disolución de nitrato de plata y sulfato de cobre, respectivamente, pasa a la misma cantidad de corriente. Calcule los gramos de cobre depositados en la segunda cuba, si en la primera se han depositado 10 gramos de plata. Bueno, dice la fórmula que la masa de cualquier sustancia depositada es equivalente a gramos, que ustedes no saben lo que es. ¿Masa molar? No, no es la masa molar. Es equivalente, yo lo daba, en la carrera. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es, por un gramos de hidrógeno, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, es como la moneda química, es como la moneda química. Peso molecular, y abajo se pone la valencia, ¿vale? La Z. O sea, esta fórmula, ¿no? Pues esa es la fórmula. El peso equivalente a lo que se daba antes, yo lo di, pero se consideró que era muy complicado, claro. Demasiado complicado. ¿Y os salió el número de electrones ahí, cómo lo saca? Pues depende de la plata, por ejemplo, la plata tiene valencia 1, pues Z vale 1. Si el cobre tiene valencia 2, pues Z vale 2. El número de electrones que se ponen en juego, en la reacción. Entonces aquí, me piden, ¿qué me piden? Gramos de cobre. Entonces lo que me hacen es, para saber, si me dicen los gramos de plata, yo pongo aquí que 10 de plata es el peso a molécula de la plata, que es 108, por la intensidad, que no la sé, por el tiempo, que no lo sé, partido Z, que es 1, porque la plata es A más, por 96.500. Y T también es otra cosa, que se llama carga, no sé si la habéis dado, ¿no? Pero José Luis, si te están pidiendo los gramos, ¿por qué calculas tú? Porque primero voy a calcular la carga que se deposita de la plata, y como tiene que ser la misma carga en el otro, calculo la masa del otro, del... ¿Cuál es el otro? Es el cobre. Esto da óxido de 1935,18 C. Entonces yo sé que en la otra, no sé la masa de cobre, esto es para la plata y esto es para el cobre. Pero sé que el peso molecular es 63,5, y por T ya sé lo que vale. Abajo Z, que sería 2, porque el cobre tiene dos cargas, y aquí 96.500. ¿El qué? El cobre es dos más. No hombre, tú tienes que saber que el nitrato de plata es esto. Eso lo tienes que saber tú. Y que tiene valencia menos y esto tiene más. Y el otro, el sulfato de cobre, tú sabes que el sulfato es dos menos y el cobre es dos más. Eso sí lo tienes que saber tú, claro, para poner numeritos. Pero como tú sabes formular, repito, como tú sabes formular, también lo tenemos que repasar, ¿no? Para el fin de... ¿Qué tenemos? ¿Cómo va? Yo lo puedo repasar, ¿no? Pero... Vale. ¿Necesito un montón? ¿Un montón de qué? ¿Te va a formular sobre una papa? No. Yo tengo un libro ahí mágico. Dice, el tiempo que dura el proceso si la corriente que circula es de 5 amperios. Y por T es la carga. La carga ya la tengo, que era. Si es 5 amperios, pues 5 por el tiempo es 8935,18 y de ahí sacó el tiempo. En segundos. Qué bonita la química, ¿eh? Sí. Están llamando a un ser humano. El 5, 2, 100, 4. Sí. Sí.